Buenas tardes, hoy os traigo un vídeo diferente, de curiosidades. La que os traigo hoy es, ¿por qué los bebés se desenvuelven tan bien en el agua? Pero, ¿nacemos sabiendo nadar? No, no nacemos sabiendo nadar. Sí que es cierto que los bebés tienen esta predisposición porque tienen la tráquea muy subida, la tienen muy arriba. Por eso no son capaces de hablar. Y es que cuando la tráquea está subida, la conexión entre la boca y el aparato respiratorio se cierra. Entonces no hay sensación de ahogo, porque toda el agua que se traga va directa al estómago y se metaboliza. Bueno, el agua no se metaboliza, sabéis que el agua pasa directo hasta lo que es el intestino. Y ahí es donde se metaboliza, ¿vale? Por eso la gente que toma agua no te hincha, no te sacia ni te hincha porque baja directamente. Bueno, a lo que vamos. La tráquea está muy arriba y el agua pasa directamente al estómago, con lo cual ellos están nadando, flotando, sin ningún tipo de reparo. Bueno, cuando esa tráquea baja, se desarrolla el lenguaje, comienza a desarrollarse el lenguaje y la forma de respiración que tenemos los adultos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no hay una exposición a flotar y a nadar y a bucear así tranquilamente, no quiere decir que no sea peligroso. Es súper interesante. Yo cuando lo descubrí me quedé súper sorprendida. Y bueno, nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un besito con mucho mimo y hasta pronto.